Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Exhiben brutal golpiza de aficionados de Santos sobre fan de chivas. En redes sociales circula una pieza de video en donde un fan de las chivas rayadas del Guadalajara es atacado golpes por un grupo de hinchas de los Guerreros del Santos Laguna, presumiblemente momentos antes de que arrancara el partido de la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX en el SM de la Comarca Lagunera. En el video de 16 segundos se puede ver a un grupo de 5 aficionados de Santos Laguna, dos de ellos con camisetas del equipo, rodeando al aficionado del Guadalajara, golpeándolo salvajemente y derribándolo en el suelo, todo para despojarlo de su camiseta del chiverío. Barbarie e inadaptados. Aquí podemos ver que entre varios pseudo aficionados locales, abusaron y arremetieron contra un fanático chiva. Este tipo de gente no debe de volver a entrar a ningún estadio de nuestra región, ni de México, denunció la cuenta de Twitter, Comarca Lagunera. El aficionado de Chivas intenta defenderse, pero sus intentos se ven disminuidos ante la llegada de más aficionados de Santos, quienes lo derribaron a golpes, aparentemente noqueado, para después arrastrarlo por el pavimento de un bulevar. Por otra parte, Ismael Gobea quiere regresar en un futuro al Santos Laguna. El futbolista mexicano Ismael Gobea, nuevo refuerzo del conjunto de los solos de Tijuana dentro de la Liga MX, aseguró que espera volver al equipo del Santos Laguna en un futuro tras anunciarse su salida, en el arranque del actual torneo Apertura 2022. El defensor lateral del conjunto fronterizo comandado por el director técnico argentino Ricardo Baliño, habló en su llegada a su nuevo equipo después de no ser tomado en cuenta en el arranque de la actual temporada por el entrenador Eduardo Fentanes. Hay posibilidad de poder regresar en un año, contento de esta gran institución, agradecido y orgulloso, esperemos regresar en el futuro dependiendo de cómo salgan las cosas, finalizó el futbolista mexicano. Ismael Gobea busca tener una buena temporada en el equipo de solos de Tijuana y ganarse un puesto en el once titular, para ser tomado en cuenta por la directiva de los laguneros a quien agradeció por esta oportunidad y aseguró que está muy agradecido con sus directivos. Ya por último, por medio de redes sociales, el presidente de Orleji, Alejandro Irarragorri, que es dueño de Santos Laguna y los rojinegros del Atlas, remarcó que el equipo lagunero se mantiene invicto como local y va por el camino correcto. Sin embargo, el dirigente no recibió la reacción que esperaba, pues la afición de Santos Laguna le reclamó el tener descuidado al equipo, pues el rendimiento de los guerreros no está de la mejor manera. ¿Cuál racha? Ponle la atención que se merece a este equipo, fue el mensaje que publicó uno de los fans. Desde que Grupo Orleji compró al Atlas, la afición de Santos Laguna constantemente ha reclamado el abandono de la directiva al equipo de Torreón, pues es notorio que se le ha puesto más atención a los zorros del Atlas.